Algunas imágenes compartidas tanto por fanáticos como por los mismos actores indican que por fin veremos a Camila Sodi interpretando a Isabel a Camil, el gran amor de El Sol. Por otra parte, el pequeño Ethan Yunas pasará la estafeta a Luis de la Rosa que interpretará a Luis Miguel en su adolescencia. Se dice que la historia de este domingo se desarrollará en Aspen, donde Isabel a Camil y Luis Miguel pasaron un tiempo juntos cuando él se fue a vivir a Estados Unidos para evitar problemas con la ley en México.